5 16 1 2 3 4 ¡Aaah! Voy a ser un contador de O-Pers, wey. ¡Talante! En la edición, va... ¡Va a echarle! Pero más o menos de las monedas... ¡Cajaja! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Vamos! ¡Cajaja! ¡Tres dos! ¡ игры büyük 개또 en contra. ¡Vamos! ¡Mucho! Perdió su primera letra, se subió al hidrante, estoy bien. Perdió su primera letra, se subió al hidrante, se subió al hidrante, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante. Perdió su primera letra, se subió al hidrante. Perdió su primera letra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, dos! ¡Muy buena presión! Ese me lo pasó por todas las manos. Bastante ventaja tiene Jackie Kion con esa... Vamos a ver cómo le va Yoshi. ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Muy buena grab! ¡Ese globo no merece vivir! ¡Vamos, güey! ¡Que excelente, Té! Y entonces nos metió a donde no salió el sol. ¿Todavía lo trae adentro, güey? ¡Todavía lo trae adentro!